La captura del Mayo Zambada es una sacudida al sistema mexicano. Uno de los que hoy está temblando es justamente Andrés Manuel López Obrador. Anabel Hernández, muy responsable. Aún no queda claro si la DEA intervino en territorio mexicano, lo cual estaría violando severamente los tratados internacionales, y no solo eso, se dice que Anabel Hernández es una informante de la DEA que estaría operando en suelo mexicano, lo cual es sumamente grave. El presidente Andrés Manuel López Obrador se apoya del ejército mexicano para dar declaraciones contundentes y muy fuertes contra la periodista. ¿Qué es lo que está pasando y por qué tanto escándalo? Anabel Hernández, a través de sus churros, ha señalado que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene profundo temor, sin prueba alguna, por supuesto, como era de esperarse, de que Estados Unidos lo encarcelen. ¿Pero qué es el elemento de prueba que da al respecto, amigos, amigas? Agradezco que compartan, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal. Esto fue lo que dijo la Chayotera. La captura del Mayo Zambada es una sacudida al sistema mexicano. Uno de los que hoy está temblando es justamente Andrés Manuel López Obrador. Su complicidad con el Mayo Zambada es lo que explica por qué el FBI confió más en que la captura de este importante narcotraficante, uno de los más poderosos del mundo, estuviera a cargo de otro narcotraficante, Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, miembro de los Chapitos y no del gobierno de México. Le da mucho gusto a Anabel Hernández que intervenga a Estados Unidos, porque nadie lo sabe a ciencia cierta. El presidente Andrés Manuel López Obrador señala que no se ve doblegado ante las recientes declaraciones del Mayo Zambada, quien ya estuvo en el juzgado de los Estados Unidos, ya tuvo sus primeras audiencias y el presidente Andrés Manuel López Obrador responde a esta entrevista corrupta de los medios de comunicación convencionales en donde le preguntan si el gobierno mexicano se ve doblegado ante dicha situación. El presidente responde con aplomo y con profunda firmeza y pues claro que la imagen retórica está bastante clara. Tengo al pueblo uniformado de mi lado. Entendamos las referencias porque aquí es donde el presidente aborda esta coyuntura. Lo que pueda declarar este personaje, ¿qué impacto puede tener para nuestro país presidente? Nada que pueda afectarnos porque se tiene que transparentar todo. Hay que conocer toda la verdad. ¿Cómo han actuado durante todo este tiempo? Si hay asociación delictuosa con autoridades, ¿qué autoridades hacer toda la denuncia? Y también, ¿qué vinculaciones han tenido con agencias extranjeras? Todo. No ocultar nada, absolutamente. Solo no mentir. No señalar por señalar por consigna sin tener pruebas. Señalamiento con prueba. Y que nadie sea intocable. Ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. Pues imagínate cómo no va a estar enojado en los Estados Unidos si hace poco el presidente Andrés Manuel López Obrador sabotea a la OEA porque México es un socio muy importante y por supuesto que tiene mucho peso en la escena internacional. Y el hecho de que México se haya pronunciado en contra de la OEA y la ONU que están financiados por los Estados Unidos por supuesto que ha causado mucho escosor en los departamentos de Estados Unidos de seguridad que la OEA son los principales narcotraficantes a nivel mundial y nadie dice nada, es un secreto a voces. Al menos los medios de comunicación como CNN y los medios de la derecha conservadora ahí en Estados Unidos nunca van a aceptar esta realidad incluso hasta les lavan la cara porque ellos tienen un problema muy importante que es el caso del fentanilo que por cierto, vean ustedes esta nota del CNN como es que señala que unas 107.500 personas murieron por sobredosis en el 2023 según datos del Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias de los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades unas 3.500 menos que en 2022 dice los decesos por sobredosis del fentanilo disminuye por primera vez en 5 años y aquí tienen a los medios conservadores como siempre tratándole de lavar la cara al gobierno de los Estados Unidos en ese sentido el presidente habla con estatura moral por supuesto y además de eso que desmiente a Anabel Hernández incluso hace un reto, un llamado la calidad moral de Anabel Hernández contra un presidente que es apoyado por más del 70% de la población esto sin lugar a dudas es una respuesta inmediata que pone en la palestra la objetividad de los medios de comunicación en este caso de Anabel Hernández y no solo eso sino que destapa los oscuros intereses ¿quiénes están detrás de esto? porque no solo se trata de Chayote en el caso de Anabel Hernández no es cuestión de dinero no, es cuestión de intervención extranjera entiéndase bien porque si no entendemos este apartado entonces vamos a estar navegando muy perdidos necesitamos una guía, un mapa y el presidente dice no se trata de que es un medio manipulado por la derecha conservadora de los Estados Unidos y que está financiada por la DEA sino que es un espía de la DEA y sabemos cómo operan a nivel mundial estos sinvergüenzas y el presidente los exhibe hasta la médula y bueno, dice no te tengo miedo si va a hablar con verdad lo que diga el señor Mayo que sea con pruebas así lo pidió el presidente de la república delincuentes conocida como Guerreros Unidos eso predominó durante mucho tiempo de repente empiezan a manejar de que la desaparición de los jóvenes era responsabilidad del ejército una periodista Anabel Hernández muy irresponsable sacó un libro y un capítulo lo titula así fue el ejército sin presentar una sola prueba entonces esta periodista muy vinculada a la DEA fue de las que iniciaron con esto y tengo elementos para sostener que esta periodista es muy calumniadora porque hizo lo mismo conmigo sin ninguna prueba escribió un libro que publicó 15 días antes de las elecciones pasadas sosteniendo de que en el 2006 me dieron dinero los narcotraficantes de Sinaloa sin una sola prueba y en el caso de Ayotzinapa ella fue testigo para que al encargado de la comandancia municipal de Iguala le otorgaran en Estados Unidos asilo y en la sentencia donde le dan el asilo al responsable de la comandancia de la policía municipal de Iguala los integrantes del departamento de seguridad de Estados Unidos al que pertenece la DEA sentenciaron de que la desaparición de los jóvenes no pudo haber sido un asunto de autoridades locales con guerreros unidos sino que se explicaba más con la intervención del gobierno federal y de policías federales y desde luego el ejército entonces nosotros no hemos encontrado ninguna aquí se habla del tema del debilitamiento de las instituciones es importante que no pase desapercibido el tema del debilitamiento de instituciones como el ejército que sirven para salvaguardar la integridad de todos los mexicanos se pone en tela de juicio la honorabilidad de nuestras gloriosas fuerzas armadas cuando no se cuestiona en ningún momento la honorabilidad de la DEA y del FBI entonces es importante que ustedes se han enterado de todo esto que está ocurriendo ante la detención de el mayo Zambada el presidente Andrés Manuel López Obrador pide que por favor este hable a través de a través de pruebas se tiene que transparentar todo como han actuado durante todo este tiempo no mentir no señalar por señalar sin tener pruebas y que nadie sea intocable dijo el presidente López Obrador sobre presuntos señalamientos en contra de autoridades mexicanas esto lo dice el presidente de la república porque siente que en algún momento en determinado momento podría escalar esta situación y señalar al presidente de delitos que no ha cometido es decir la fabricación de delitos es algo muy común en los Estados Unidos y este es el caso que el presidente tiene alguna información de lo que podría ocurrir para manchar la 4T y en ese sentido también tratar de doblegar al próximo gobierno mexicano ¿verdad? también la supuesta periodista Anabel Hernández señala la comunicadora declaró que el mayo samada no se entregó a las autoridades como se había confirmado en unos días ya que todo fue planeado derivado de una estrategia comandada por integrantes de la agencia federal de investigaciones e inteligencias del FBI a quienes ya buscan capturarlo desde hace un año y se habla también de que el mayo estaría pidiendo y solicitando ayuda precisamente de sus familiares para refugiarse de todo esto que él ya sabía que iba a ocurrir pero que empiezan a llevarse el gobierno federal señala que es un secuestro a estos personajes de territorio mexicano y llevárselos a Estados Unidos que sirven para dos cosas para intentar debilitar al gobierno que fue elegido por el voto popular y dos para presionar al gobierno entrante que son las finalidades que podemos ver a simple vista y ya no haciendo un análisis somero somero de lo que está ocurriendo ¿verdad? pero que tanto le van a creer a esta señora que es capaz de venderle su alma al diablo con tal de tener alguna relevancia en estos momentos cuando preponderan los medios de comunicación alternativo aquí tenemos a Anabel Hernández haciendo un prólogo de este libro de este livelo el rey del cash que fue un completo fracaso esa es la calidad del periodismo de esta espía porque es espía de la DEA le da mucho gusto que intervengan los Estados Unidos no somos su patio trasero y México por supuesto que está respaldado por grandes potencias así es lo que está ocurriendo en estos momentos amigos y amigas la 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 ¿é la 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 la